Corazón, es algo. Te equivocaste, corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor que se bebe con licor, viendo las horas hasta que llega. Yo no soy ese amor que contigo puede jugar por más cuanto quiera. Te equivocaste, corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor que se queda mirando el reloj, viendo las horas hasta que llega. A ver si te espera. Yo no soy quien puede jugar contigo cuando quiera. Eres tercio, peli, piedra. Eres agua y arena. Yo no soy quien esconde un dolor y oculta una lágrima. Yo no soy quien se deja dominar de amor por lástima. Tiercio, peli, piedra. Agua y arena. Te equivocaste, corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor que se bebe con licor, viendo las horas hasta que llega. A ver si te quedas. Yo no soy quien puede jugar cuando quiera. Tiercio, peli, piedra. Eres tercio, peli, piedra. Eres agua y arena. Yo no soy el que oculta una lágrima. Yo no soy quien se deja dominar de amor por lástima. Tiercio, peli, piedra. Tiercio, peli, piedra. Agua y arena. Eres tercio, peli, piedra. Eres agua y arena.